El exjugador del Real Madrid, Edwin Congo, jugará al Paiporta Club de Fútbol. Asegú la noticia bomba de la semana. De seguro que vostés se estancen les mateixes preguntes que nos altres. ¿Cómo y per qué? Es algo novedoso, la gente no sabía por qué Edwin Congo estaba aquí. Y bueno, simplemente vengo a apoyar un proyecto que a mí me parece muy bien, lógico y coherente con la comunidad valenciana. Me comentaron el proyecto y me gustó, y no me lo pensé dos veces. Creo que hay que saber que hay cosas mucho más importantes en las que pensar, en las que saber que realmente tienen un valor importante, que tienen una trascendencia con el tiempo, y creo que esto va a ir dando poco a poco. Edwin debutará de Madiumense y en cara que siempre increíble, no atría número. No sé, la verdad, yo dije que con el que sobraba y me metieron un golpe en la cabeza, quería el once pero el capitán me dio en la cabeza, del resto también, no, me imagino que el doce o el que sobre, no sé qué número será. El que sí tiene muy claro es el que espera de esta temporada. Que el Paiporta esté cada día mejor, que lo que yo pueda aportar y lo que yo pueda dar sea lo más lindo y lo más bonito. Edwin, a més del Real Madrid, ha jugat a altres equipos de primera con l'Esporting de Gijón o el Jevan. Fa 17 años que arriba a España, después de ser un de los jugadores más importantes de Sudamérica. De todo eso, se nos recuerda muy bien el seu entrenador. Colombia, como él, nos confesa que era el seu idol futbolístico y que encara no puede creer que ahora sea un de sus jugadores. Es un poco fuerte porque yo cuando tenía 14, 15 años, Edwin ya metía goles, era una figura en Colombia, era una estrella mediática por la juventud y el desparpajo que tenía, ya metía goles en los de Caldas. Luego fue llamado por la Selección Colombia y claro, yo cuando venía, o sea, me venía para España, él recién fichaba por el Madrid. Entonces, claro, verme ahora cuando lo admiraba de pequeño, la verdad que para mí ha sido un poco fuerte, ha sido, la verdad que increíble. O sea, yo, la gente, mi gente de allí de Colombia están alucinando con lo que está pasando. Sembla que el carisma de Edwin ha insistat en sus compañeros, que aseguren que es una gran persona y un gran compañero. Un chico muy sencillo y muy alegre, y se le ve compañero y parece amigo de sus amigos, ¿sabes? Pues espero que meta muchos goles y que ayude al equipo, que a subir, que es lo que queremos. El responsable del Miracle és el president del club, que després de ressuscitar l'equip i fer una aposta de futur en l'escola de futbol, ha decidit donar un pas més, duent a Edwin Congo. Bueno, ha sido un poco de coincidència, amistad que tinc en Edwin, y bueno, le conté el proyecto que teníamos en el Paiporta, le dije si le apetía entrar en el proyecto, y enseguida me dije que le agradaba, y en fin, y va a ser a Aixina. Amb 35 años y muchas ganas de continuar jugando a futbol, Edwin Congo se ha convertido en la estrella de Paiporta. El primer objetivo, pujar l'equip a preferente, y después consolidar un gran proyecto esportivo con mucha vida.